hola hola amigos muy pero muy buenas tardes desde aquí con este maravilloso sol en la ciudad de puerto varas nos estamos conectando para conversar o reflexionar sobre otro tips que no se les puede ayudar a más de alguien en esta tarde ya casi terminando mejor nada laboral quería comentarles sobre los problemas de visión como el glaucoma y como las cataratas los problemas de visión como el glaucoma y las cataratas más allá de que si el ojo derecho o izquierdo si son ambos ojos voy a hablar de algunas emociones sensaciones recuerdos vivencias que están en nuestro subconsciente que tienen que ver con el glaucoma y las cataratas y en general cuando hablamos de algo a la vista como general siempre es algo que no quieres ver eso como norma general y en el caso de las cataratas y el glaucoma tiene que ver con cierto como norma general algo que no quieres ver pero tiene mucho que ver y tiene mucha relación ya sea directa o indirecta con eso que tu intuición te está diciendo que está pasando con lo que tú sospechas que está pasando alrededor tuyo con lo que tú crees que podría ser pero tú no quieres aceptar que puede ser por ejemplo alguna vez viste algo sospechoso de tu marido tu señora y te sembró esa duda no serás fiel conmigo o en el en el contrato que tenemos nosotros como como personas naturales con mi pareja con mi amigo con mi hijo estará haciendo lo correcto como me hacen ver será tan así esas sensaciones esas emociones de sentir que tú quieres que todo vaya bien y que aparentemente está todo bien pero hay algo que te hace sospechar de que quizás no es tan así pero tú al mismo tiempo te auto boqueteas y dices no son puros temas míos son puros conflictos que yo me creo en mi cabeza así que no voy a hacer caso porque si fuera así sería terrible para mí y además que diría la gente sobre eso que dirían los cercanos a mí si pasa algo así que terrible esas sensaciones tienen mucho que ver con las cataratas y con los glaucomas es algo que tú crees que podría ser pero no 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 en mi caso no lo no no va a pasar eso no 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 eso no va a pasar no es algo que tú sabes que puede pasar en tu vida pero al mismo tiempo tú te lo niegas y de la nada aparece algo que que está ahí de manera inesperada y que te das cuenta que fue así o que pasó algo similar con lo que tú sospechabas que puede ser temas familiares laborales sociales ¿no? esa sensación de sentir que ay si yo algo algo me en mi cabeza me decía que podría pasar algo similar o que podría pasar esto que estaba sospechando ese tiempo pero yo lo negaba ahora yo te lo yo estoy hablando desde el punto de vista consciente porque te lo estoy explicando pero en el momento tú no te das cuenta en el momento tú no te das cuenta de repente empiezas a perder la visión empiezas a a crecer la telita en las cataratas o empiezas atrás del ojo cierto a crecer el glaucoma y si empiezas a razonar a buscar del punto de vista emocional y tratar de ver tu vida de qué es lo que ha pasado estos últimos años quizás quizás le hace sentido chiquillos o chiquillas lo que estoy diciendo porque era algo que tú podrías haber sospechado que si llegara a pasar sería algo totalmente insospechado para ti totalmente inesperado pero a la vez esa intuición que tienes por ahí tanto mujeres como hombres algo te decía que podría pasar pero no 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 es así no te lo niegas no no algo que no quieres ver si a alguien le ha servido esta explicación esta reflexión con respecto a las cataratas y al y al y al glaucoma quizás es momento de buscar qué ha pasado en tu vida y puede ser algo una sospecha que tiene en tu presente o hace un par de años que alguna forma tu subconsciente te lo puede traer al presente porque quizás a tu mamá a tu papá a un hermano le pasa algo similar y cuando en tu vida presente por hace algún tiempo empezaste a ver esa misma emoción no la misma circunstancia pero esa misma emoción que tuviste cuando eras niño y viste que tu papá tenía un problema que tu mamá tenía un conflicto que tu hermano tenía un conflicto y tú sospechabas algo raro en esa época y en tu presente en tu vida esa misma emoción no la misma circunstancia pero esa misma emoción te la trae tu presente ya hay un gatillador y un origen entonces qué vamos a hacer para solucionar el gatillador y el origen qué puedes concretar tú hacer tú para ti para liberar esa emoción consciente o subconsciente que vuelvas consciente a medida que lo vas analizando para poder frenar la posibilidad de no ver para que puedas seguir viendo para que se desinflame para que se borre para que se vaya para que se elimine ese glaucoma para que no vuelva a crecer más esa telita en el ojo ¿no? qué podemos hacer de manera concreta porque uno de repente piensa muchas cosas ah yo tengo que hacer esto y sí eso es yo estoy seguro que esto es pero concrétalo porque si lo piensas y tú sabes la respuesta pero no concretas la solución va a seguir el conflicto ya amigos no lo aburro más ojalá que les haya ayudado mucho esta reflexión y si ustedes sienten que alguien le puede ayudar pucha compartan el video y agradecido por las personas que me han visto que estén muy bien bendiciones para todos y cualquier consulta duda o pregunta posibilidad de terapias sean online o sean en consulta privada en portuera portuón ya saben cómo ubicarme que estén muy bien éxito y bendiciones a todos y a todas chao chao nos vemos